¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Ya volví otra vez y estamos una vez más aquí, listos para empezar. Hoy vengo un poco en plan escape-tongo, ¿cómo se dice? Vengo más por canciones de escape hoy, así que no esperen muchas del cuarteto, ¿vale? Igual y nada más hubo una. Primero que nada, les voy a enseñar cómo tocar Rap Girls de escape en esta guitarrita. Al menos como la toco yo, ¿va? Esta canción de escape es del último disco, The Game Over, y tap chita. Vamos a usar para la entrada cuatro acordes, Sol mayor, Fa mayor, Do mayor y Re sostenido mayor, que viene a ser por aquí. O, en este caso, lo vamos a hacer como el Do mayor, pero recorrido para acá. Ahora, les explico cómo son los acordes, para que lo vean de frente, porque yo estoy del lado. El Sol mayor lo vamos a hacer con la cejilla aquí, y la posición de Mi, o sea, está el Mi mayor, que es así, taca, paca, paca, le recorremos y al Sol, ¿vale? ¿Y por qué así? Bueno, porque necesitamos que suenen quintas. Aquí sí no va a haber de otra, o sea, si quieres hacerlo sin hacer el acorde completo, porque no puedes hacer cejillas, o te cuesta mucho, puedes simplemente este dedito ponerlo aquí, en la tercera de la sexta cuerda, en el tercero tres de la sexta cuerda. Este aquí, y este abajo, aquí, aquí, tín, 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 ¿vale? Que esto es lo que le dicen tocar en quintas, pero yo voy a hacer todo el acorde completo, porque después lo vamos a ocupar, ¿vale? Luego, de esto, esta misma posición simplemente la bajamos, uno, dos trastes. Entonces, lo estás para atrás, Fa mayor, Do mayor, que Do mayor es aquí, este aquí, y este aquí. Este es Do mayor, pero el Do mayor que vamos a usar nosotros, vamos a subir este dedito aquí arriba, y este lo ponemos donde va él normalmente, este, así, aquí, y este aquí arriba. Y luego, esta misma posición la vamos a mover, uno, dos, tres, hasta acá, tres trastes, ¿vale? Y vamos a empezar tocando puros golpes de fuego, chan, 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 chan. Y dice, Sol mayor, Fa mayor, Do mayor, Re, Fa. Entonces, Sol, Fa, Do, Re, Re sostenido mayor, y Fa mayor, ¿ok? Todo mayor. Aquí, son más rápidos. Pero no es mucha ciencia, todo es para abajo. Y así. ¿Cómo hago esto? Este. Como que lo ha... Si lo quieren hacer, es como... Das el golpe, en Do mayor. Un, das, este, estás en... Y cuando... Das un último, chan, 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 chan. Das un último, chan, 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 chan. Y jalas. Como que, sin despegar las manos de la cuerda. Chan, 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 chan. Lo jalas a donde está, en tres trastes hacia arriba. Y Fa mayor. Y empezamos a cantar. Ahora, en esta parte donde se canta, pueden seguir haciendo esto, si quieren. Hombre, suena igual chido, pero... Ya aquí ya entra como la parte de Ska, en donde vamos a ocupar todo el acorde abierto. Si no lo puedes tocar, puedes hacerlo con los acordes abiertos. Pero el Fa mayor igual lo vas a necesitar. Puedes, simplemente para Fa mayor, que es así. Pues podrías hacer tal que... Este dedito apretando las dos primeras, este lo pones aquí. Aquí, en esta, en la tercera cuerda. Y estos dos, aquí y aquí. Esto sería Fa. En caso de que no puedas hacer sequillas y lo quieras hacer en abiertas, podría ser Sol mayor, Fa mayor, Do mayor. Como lo expliqué hace un ratito. Y Re mayor lo harías aquí. Hace cuenta que está el Re mayor aquí, Re. Entonces el Re sostenido mayor lo vas a hacer en la tercera. En el tercer traste. Un traste. ¿Por qué no así? Bueno, pues porque así es para las quintas, que les digo yo. Para... Pero si tocas esto ya con corrido todas las cuerdas, se oye raro. Porque pues hay muchas cuerdas que no aprietas, como... El Mi y el Sol en dos. Tienes que hacer el Re aquí y tocando nada más las últimas tres. Las primeras tres, perdón. Si tocas cuarta, quinta y sexta, desafina. Nada más las últimas tres. Entonces te dirías así como de... Quieren igualdad en derechos sociales. Igualdad en salario y presión. Protección ante ciertos criminales. Que confunden el amor con la posesión. ¿Ya? Aquí estamos. Esta canción la vamos a tocar con la cejilla de Sol mayor. Si sabes esas cejillas, casi seguro que sabes dónde van las posiciones. Así que no me voy a enredar mucho en explicarlas. Sol mayor. Aquí. Como les digo es el Mi mayor recorrido acá. Sol mayor. Fa mayor. El Do mayor en lugar de hacerlo aquí ya para la hora de cantar. Vamos a poner la posición de La mayor recorrida aquí. Al tercer tercer. Igual donde estaba el Sol, pero ahora aquí. Como La mayor. Para Do. Y el Re. Vamos a recorrido. Igual. Uno. Dos. Y tres. Para el resto de mi. Bueno, entonces ya. ¿Quieren igualdad? ¿Cómo dice? Basta de vivir como sombra del alfa. Caminando siempre un paso atrás. Féminos que luchan en cuerpo y alma. Directo al corazón de la equidad. ¿Ya? Sol. 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 Fa. Fa. Do. 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 Re. Re. Fa. Fa. ¿Cómo estoy tocando esto? Pues es uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Todo el rato. Taca, 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 taca. Entonces. Y esta mano, ya saben, separadita de las cuerdas para botearla. Y cuando sube, aprieta. Y todo el rato así, ¿vale? Si tienes uña, pues con la uña. Yo normalmente no toco con uñas. Entonces, con mi puro dedito. Ah, olvidé decirles que si lo van a tocar abierto, no pueden hacer esto. Por eso es que no pueden hacerlo de mutearlas así con la mano porque no funciona. Tendrías que mutearlas con esta mano, tal que. Basta de vivir como sombra del alfa, caminando siempre un paso atrás. Féminas que luchan en cuerpo y alma. Directo al corazón, en la equidad. Es como el golpecito. Como que te hace un golpecito y subes. En el golpe no haces que suene. Simplemente le pegas. Venga, no aprieta nada. Pero no suena. Así, todo el rato. Basta de vivir como sombra del alfa. Ya. Y ya está. Continuamos. Ok. Ahora viene la segunda parte que viene a ser ya prácticamente toda la canción. Nada más tenemos en la canción estrofas que se tocan con esto que yo les expliqué. Y las partes que lleva él. Y por último tiene unos pequeños puentes cuando se. Caminad, caminad, donde cansar el cielo. Que de hecho no sé si eso sería el estribillo. La verdad no sé qué parte de la canción sería. Pero está chido. Re menor. Vamos a usar re menor. En cejilla. Aquí. O sea. La posición de la menor. Pero recorrida hasta aquí. Quinto traste de la cejilla. Caminad, caminad. Re. Do mayor que ya les expliqué. Sol mayor que igual ya les expliqué. Pero aquí en lugar de sol mayor. Sol menor. Re. Re. Re menor. Do mayor. Sol menor. Re menor. Do mayor. Sol menor. Re menor. Do mayor. Sol menor. Ahora si no lo estás haciendo con cejilla. Es aquí re menor. Tal que este de bien aquí. Este de bien aquí. Este de bien aquí. Y este de bien aquí. Caminad. Do mayor. Que ya te expliqué hace un ratito. Y para el sol menor. Mi friend. Pues aprieta estas tres. Así. Si no puedes hacer cejilla, hombre. Pero lo mejor es que empieces a practicar. Nene. Ta, ta, caminad. Caminad. Ta, 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 pa, pa, no. Caminad. Caminad. Por la igualdad de género total. Caminad. Caminad. Hasta alcanzar el cielo. Caminad. Caminad. Pero ya vieron que no tocas las de estas. Si no estás poniendo la cejilla completa. Nada más deja estas así. Porque si no van a sonar desafinadas. No. Nada más las primeras de estas. Y ya está. Es toda la canción. Caminad. Caminad. Hasta alcanzar el cielo. Caminad. Caminad. Por la igualdad de género total. Caminad. Caminad. Y cuando dice. La naturaleza te escogió. Es lo mismo que el re menor, do mayor y sol menor. La naturaleza te escogió. La fuerza te la dio la evolución. Te llaman sexo débil sin saber. Que para parir hay que ser mujer. Cuestión de ovarios. Caminad. Caminad. Hasta alcanzar el cielo. Así o así como quieras. Y ya está nenes. Nos vemos próximamente. Perdón por haber hecho tan largo este video. Pero es que estas canciones de escape siempre son más difíciles de explicar. Así que bueno nenes. Nos vemos próximamente. Se me cuidan un montón. Y nos vemos luego cabelleros. Y caballeras. Y de nuevo.